Raíces en el alma Mis sentimientos son como moneda Con ellos compro y vendo lo que quiera Y el desengaño a veces es un precio Bello por intuición y algunas veces por si acaso Supersticiosamente busco bien Y si al tocarla existe la energía que me aviva Me entrego totalmente porque soy Guitana 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 Deliberadamente creo en la gente Quiero aprender secretos de otras mentes Misterios y leyendas de la noche No sé qué hay en las líneas de mi mano Pero al tomarlas hay un ser humano Que sabe ser amiga y solidaria Amo la soledad que no es oscura Y no es cuestión de suerte Quiero trazar caminos y llegar Alzar un vuelo alto es muy caro Y sin embargo Yo lucho ansiosamente porque soy Guitana 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 Cuando anda a corralar me amó mi libertad Y no le tengo miedo porque soy Gitana 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 Gitana